...de la República Africana, con el que está en el desarrollo del país, Tarnico Merida. ¡Ay, aguanta! Tarnico, Ló quoqu Voilà Constantio! ¡N網 de los santos! ¡ ver el camino... ¡viva ya... ¡viva ya... ...djave... ¡viva ya... snormotion! ¡viva ya... ¡viva a ustedes! de la república africana de la república africana de la república africana bueno y y y y y y y y y Segundo presidente, Danilo Evelina, la juventud, el gobierno liberal, apoyando a los vecinos del presidente, Danilo Evelina, las mujeres lindas están con Danilo, la juez antes de su hora. Danilo Evelina, la juventud, la juventud, la juventud, la juventud, la juventud. Danilo Evelina, la juventud, la juventud. Danilo Evelina, la juventud. Danilo Evelina, la juventud. también Ahí está el pueblo, ahí está la gente, y ahí viene el señor alcalde del municipio de San Juan de Castellanos, la senadora, en la que finalizamos, el diputado José Carrera, en el género, ahí está, en su rey, en su pueblo, y campeón, a pelearnos al próximo, al segundo presidente de los comunitarios. De mil re a mil re. De mil re a mil re a mil re. De mil re a 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 ¡Dale, dale, dale! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! 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 ¡Dale! 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 ¡Aquí viene el segundo presidente, Anilio Medina! ¡Ahí está! ¡Ahí viene nuestra senadora Cristina Isurdo! ¡El sucesito Tony! ¡Ahí viene con nosotros nuestra vicecígnita Janet Medina! ¡Ahí está! ¡Morena, dámela, dámela, dámela! ¡Sñal de bandido! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Se siente la alegría! ¡Ahí está! ¡Como el ruido! ¡Como el ruido! ¡Arazó el ruido! ¡Al próximo y segundo presidente! ¡Diciendo que sí al presidente! ¡Me acuerdo! ¡Me acuerdo! ¡Me acuerdo! ¡Se siente la alegría! ¡Se siente el presidente! ¡Y la soberanía! ¡Estando tranquilo! ¡Eso es! ¡Vamos de 타cao! ¡ًos le creen! ¡Es una saataria! ¡También es! ¡Muy golpeado! ¡Vamos de electora! ¡Eso es! ¡Como el ruido! ¡Y ahora podemos ir aquí! ¡A Athena! ¡Vamos de rica del programa! ¡¡Aved prosecution! ¡Vamos de gran altura! ¡Para de trabajar! ¡Sig�� la música! ¡Sig tareas como el ruido! ¡Figsake! ¡ Adventure! ¡Mengo Dnumber en todas las elecciones! ¡Vamos! ¡inderрейam! ¡Chepa! ¡Chepa! això интересно! ¡Que no se van a estar! ¡Que no se van a lograr! ¡Que no hay nada más! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Viva, por Cancún! ¡Respaldamos al próximo senador presidente! ¡Amigo de Lina! ¡Allí está! ¡From el lina! ¡Vamos a mí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a hacer el assumecito! ¡Allí está! ¡Resportamos al próximo security presidente! ah ah El papayazo Señores, lo de papá, el fin de mayo, esa pena va La romana, la romana de la liga Se muere en el cine, el fin de mayo de los niños, esa pena va Ahí está el pueblo, ahí está la gente Día Romodena, dame la señal de la liga, la señal de la liga Ahí está el pueblo, ahí está el pueblo, eso Las mujeres finas, que están en la liga Se sienta alegría Ahí están las mujeres Ahí está, se la lleva Doña Cristina Lizardo El subpacífico, Juan de los años Hasta los cinco padres José Cabrera, Manuel Miguel La reivindada, Edita Salmován La desplazando, al paso de ese nuevo presidente La unidad que te diga ¿Está bien? ¿Está bien? Y los municipios Los municipios Los municipios Los municipios Los municipios La unidad que te diga La unidad que te diga Y es fácil Ningún unidad que te diga Tres clases Tienes Jamás Jamás se ha visto eso Ningún unidad que te diga Tres clases Tienen las elecciones ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos, señores! ¡Eso es la Alvaria! Hombre independiente La artículo ¡Para acá! ¡Centro de la gente! ¡Aplausos, señores! ¡Eso es reencuentro! 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 Gracias. Gracias. Los huevos sin tiquis. Es con tiquis. Sí, con tiquis. Se terminan los tiquis. No hay tiquis. Queremos huevos. El arroz. Es todo con tiquis. El arroz también. Ya no están dando los huevos. Con tiquis. Saluda. Suscribí. Saluda. ¡Pero, ¿cómo tú quieres me pasa? para dejarle a la gente para que los pobres y esto te echa para adelante, echan para adelante todo ¿Cuál es el concepto de ese Domingo Morado? Bueno, lo primero es que estamos reeditando lo que somos Domingos Morados Es una actividad que hemos venido realizando en varias campañas electorales y ha dado resultados muy positivos El día de hoy estamos aquí en los brazos, en los sectores aledaños y este mercado de productores que beneficia a muchas familias de escasos recursos entendemos que lleva un poco de aliento a la comunidad de aquí de este sector pero además de este mercado de productores, también tenemos actividades deportivas actividades en los salones de bellezas, donación de raciones alimenticias actividades y jornadas médicas En fin, es un día integral donde trasladamos la dirección del partido a la liberación dominicana, a la comunidad, pero también para apoyar la candidatura de quien será el próximo presidente de la República, mi compañero Danilo Medina ¿Qué tanto va a ganar el país cuando Danilo sea presidente? Miren, estas elecciones son muy importantes Nosotros entendemos que el país, los dominicanos, dejemos de estar muy atentos a lo que va a suceder el próximo 20 de mayo Aquí no podemos estar relajando, no podemos estar en una chercha la situación económica que vive el mundo y especialmente la República Dominicana no podemos ponerla en manos de aquellos que cuando se les dio la oportunidad llevaron a cabo el peor gobierno que haya existido en la República Dominicana Hoy, cosas que no hicieron, quieren venderle a la población que en un segundo periodo la van a realizar pero lamentablemente el PRD y sus candidatos no representan ningún cambio Yo entiendo que lo que representa el PRD y sus candidatos es el retroceso, la anarquía, la falta de institucionalidad y el desorden como siempre lo ha caracterizado Por eso lo hay que声 und km a ser en una crisis asseroise Mil jajos Miren Los dominicanos son wholesales también es un presente Y es Poe Quítame la ratón ahora. Quítame la ratón ahora. Quítame la ratón ahora. Quítame la ratón ahora. Hace dos años nos podemos comprometer aquí dentro de dos semanas o tres a hacer lo que ellos piden. Quítame la ratón ahora. 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 Quítame la ratón. 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 Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¡Qué bueno! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué bueno está aquí? ¡Pásamos! ¿Cómo está usted? ¡Muy claro! Para comenzar mi idea de... ...mira acá, tengo una tonquilla ¡Papón! Y... ¿Ponete bien para acá? Sí, el patín... No, el lunes, el lunes ¡Papón! ¿A dónde me dijo? ¡Papón! ¡Papón! Continuar lo que está bien Regir lo que está mal, hacer lo que quieras seguir, continuar lo que está bien, hacer lo que quieras seguir. A la cuenta de tres, a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. ¡Gradido presidente!